Estuve personalmente conociendo parques industriales y referentes del sector. Seguidamente vamos a compartir una de las entrevistas con Raúl Pablo Martín, presidente de la Cámara de Empresas, Industrias y Servicios de Anielo. Auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y seguimos en Conexión Parques. En esta ocasión estoy en las oficinas de la Cámara de Empresas, Industrias y Servicios de Anielo con Raúl Pablo Martín, presidente de la Cámara. Gracias por recibirme acá en Neuquén, en este caso. No estamos en Anielo, pero iremos en estos días seguramente. Bueno, no de nada. Raúl, ¿no? Sí. Bueno, Raúl, ¿cuál es el rol hoy de la Cámara para Anielo? De esta Cámara para todo lo que es el desarrollo de Anielo. El rol de la Cámara nuestra, en realidad de todas las cámaras, es conformar un entramado local de empresas que pueda lograr una oferta productiva tentadora para las operadoras que tienen injerencia en Anuquén, especialmente ahora en la localidad de Anielo. Entonces, a tal efecto, estamos nucleando las empresas que están asentadas en la localidad, estamos trabajando fuertemente en que nos digan cuáles son sus propuestas de servicios, sus productos, lo colocamos al servicio de las operadoras en la web y les indicamos que tenemos tantas y cuales empresas a disposición. Y Anielo, bueno, ha habido, nosotros somos un medio nacional y tal vez desde Buenos Aires vemos, bueno, que avanza, que no avanza Anielo. Bueno, ¿por qué ahora sí va a avanzar Anielo? Es una linda esa canción, la que dijiste, ya lo dijiste vos que va a avanzar, ojalá que sí. Así dice, ¿no? Esa es la idea, lo que pasa es que es casi imposible que no avance porque somos la segunda reserva del gas del mundo y la cuerda de petróleo. Y Vaca Muerta está bajo Anielo prácticamente. Lo que es importante es que avance ordenadamente. Claro. Vos dijiste que avanzar. Lo que tenemos que lograr es que avance ordenadamente, Anielo. En infraestructura, en servicios. Entonces, también la idea seguramente va a ser de parte de las autoridades provinciales que hay un cambio ahora a partir del fin de año, seguramente, y también municipales, ordenar un poquito toda la entrada de los posibles capitales o inversores que puedan venir a la localidad. Claro, para que sea, además, un desarrollo sostenible, ¿no? Para la comunidad, que quede la riqueza también en Anielo. Eso es lo que hace falta también, de que haya una distribución. Yo creo que en estos momentos es por coparticipación. Anielo, para que vos tengas una idea, tiene 9.800 habitantes, según eso es muy poco. Sin embargo, transitan por la localidad, más de 15.000 o entre 1.000 personas que van a trabajar y pasan no dejando nada en la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de lograr, o sea, lo que debería enfocarse también un poco en la próxima gestión municipal, es lograr que las empresas efectivamente se asienten en Anielo. Se asienten y controlar qué tipo de asentamiento también, para que sea sostenible en el tiempo y se queden. Para eso es importante también ofrecerle a las empresas un buen lugar de asentamiento, que vendría a ser un buen parque industrial, con los servicios que tenga que tener, para que sea tentador, para que las empresas realmente vean la posibilidad de instalarse y a su vez puedan abonar una licencia comercial necesaria para que la localidad pueda sostener los servicios que a la postre le termine adivinando. Claro, y hablando de instalarse, ¿qué se necesita? Sobre todo nuestra audiencia, muchas son pymes que están instaladas en otros parques industriales, o pymes muchas de Buenos Aires y de otras partes del país también, ¿quieren hacer negocios en Anielo? ¿Quieren brindar servicios? ¿Cuáles son las claves para que puedan hacerlo? La clave para que puedan hacernos es hacerlo correctamente. Capaz que lo puedan hacer una vez y lo van a hacer más. Muchas empresas que vienen de afuera tienen que tener en cuenta que existe en la provincia en vigencia la ley de compra de un quino, que es la ley 3.3.3.8, la cual establece claramente que una empresa tiene que tener esa ley vigente ante las operadoras. O sea, las operadoras tienen que tener en cuenta el cumplimiento de la ley que indica que se tiene en prioridad la empresa en Uquina por ser una empresa foral. Con lo cual, el primer consejo es, tenés que radicarte, tenés que radicar tu empresa en... Tenés que radicar tu empresa en Uquén, preferentemente, si querés, en Anielo, y también titularte en una empresa local, porque el capital social todavía va a ser de afuera. Claro. Te explico. Vos lo que estás haciendo... O sea, asociarse con alguien local para crear esa sociedad con ese domicilio local. Correcto. Hacer una especie de Ute. Ajá. ¿Me explico? Ok. Porque vos lo que estás regularizando con la instalación acá es que, bueno, sí vas a tener una licencia comercial, sí vas a tener un lugar, sí vas a contratar gente de la localidad, vas a tener una cuestión que es relacionada con la responsabilidad social empresaria, que es muy importante, pero al mismo tiempo es necesaria una vinculación con una empresa local. Fundamental. Así que, bueno, a través de entidades, acá hay varias entidades, pero a través de entidades como esta cámara, es muy importante también el rol de estas cámaras para las empresas que se van a radicar, porque ustedes también los acompañan en esa radicación. Los acompañamos todo el proceso, y aparte nosotros nos vinculamos con cámaras de la provincia de Santa Fe, con distinto tipo de cámaras, donde hemos hecho inclusive emisiones comerciales, y ellos han venido para acá y lo han recibido, para decirle principalmente que aparte de la ley de compra en un quino, existen ciertas cuestiones en la industria hidrocarbúdifera, donde vos tenés que tener cierto expertise para manejarlo. Claro. Fundamental es hacerlo de la mano de una comunidad que sepa. Fundamental de alguien que sepa. Por eso es que nosotros hacemos también desde la cámara, mucho y también la capacitación de la mano de obra local. Trabajamos con la Fundación Pilares Danielo, en el Instituto Tecnológico de Danielo, con la bolsa de desocupados de la localidad, formando gente para que las empresas que vengan a radicarse encuentren en la misma localidad las soluciones que están buscando. Claro. Y hablando de la localidad, la comunidad, ¿cómo es la vida en Anielo? Porque, bueno, hay toda una comunidad, está la vida del petrolero, que es donde entiendo que se va, que no se queda a dormir. No, es correcto. Y después está la comunidad que es propia de Nick, de Anielo, o que ya se está yendo a vivir para poder encontrar oportunidad. Anielo es una localidad que en principio era una localidad productora de agroganadera. Claro. Después se fue convirtiendo con todo esto de Puntes de Vaca Muerta, va mutando. Sin embargo, la vorágine es de lunes a viernes, y por ahí a fin de semana queda un poquito más vacía, porque quedan los habitantes propios de la localidad. O sea, hoy todavía no es una localidad donde vos querías vivir con tu señora, con tu familia, con tus hijos, porque todavía. Esperemos que en corto plazo se pueda convertir en lo que se soñó alguna vez, una nueva DUAI, porque tiene las condiciones como para hacerlo. Tiene las condiciones. Tiene las condiciones en el sentido que tienen los recursos. Como te decía anteriormente, si la distribución es por coparticipación, y tenemos solamente tantos habitantes, creo que la solución estratégica a la inversión en Anielo para infraestructura vendría de la mano de declararlo como un polo energético a nivel provincial y enfocar todo desde otro punto de vista. Claro. Y sobre todo el petrolero que se quede y que vaya con su familia, que también haría una vida totalmente distinta para él. Claro. No, como trabajador, porque estaría cerca de su familia. Sí, estaría cerca de su familia en algún sentido, pero tenés que tener en cuenta que por ahí necesitamos la parte de educación, escuelas secundarias, reforzar la escuela primaria, reforzar la atención médica, reforzar la parte de entretenimiento, algún shopping. Claro. Tiene que ser tentador. Sí, sí. Hoy por hoy no lo es, pero puede serlo. Puede serlo. Sí, puede serlo. Bueno, van a trabajar desde la cámara. Y desde nuestro rol. Es posible, bueno, serían los grandes... Seríamos ya medio intendentes. Los grandes beneficiarios, además, el comercio, el servicio, porque alimentaría muchísimo. Obviamente. El consumo y el trabajo. Cuando yo hablaba, cuando el resto de los asociados que yo tengo a cargo como presidente, y me decían, ¿por qué, Raúl, invertís tanta plata nuestra, de nuestra cámara, en capacitación, yo tuve que dejar de lado la parte filantrópica y explicarle que ganaban. ¿Por qué? Porque vos cuando mandás cuatro personas para Anielo, tenés que pagar horas de viaje, si se quedan por ahí a dormir esos días, desarradio, y un montón de ítems, que los llevé a ver, a la gente esta, capacitando a una persona en Anielo, que ahorras todo esto otro. Entonces ahí hubo un clic, un cambio de cabeza, y entendieron el porqué de mi intención de capacitar a la gente de la localidad. Raúl, muchas gracias por recibirme. La próxima la haremos ahí, seguramente en Anielo, viendo cómo están llevando adelante este ordenamiento también, y conocer el parque industrial y las novedades que seguramente va a haber una próxima etapa. Muchas gracias. Gracias a vos. Auspició la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta.